Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Los equipos, el tema, el televisor, las actividades que se van a realizar Y ya cada uno pues se hace como una socialización de lo que se aprendió, de lo que les sirve para ellos las actividades Internet a un paso de tu casa Mi profe, una buena persona, muy amable, muy buena gente para enseñarnos No es mal geniada, entonces uno puede tenerle confianza para poder preguntarle algo El uso de la tecnología en el kiosco Viva Digital puede ayudar a toda una comunidad a encontrar diferentes parámetros de la vida moderna Mi labor como gestora del kiosco Viva Digital, además de administrarlo, es servir de puente entre la comunidad y las tecnologías Tecnología en la vida de cada colombiano, vive digital